Como dicen las estaciones, Jesús cae por tercera vez, nos hemos inundado ya la tercera vez. Así describe Jesús Aristizaba las tres inundaciones que ha tenido su local comercial, producto de las lluvias que caen sobre las obras que adelanta el tranvía de Ayacucho en la intersección con la avenida oriental. Aristizaba le añade que las pérdidas suman más de 80 millones de pesos en más de 1.500 productos dañados. La pérdida del trabajo aquí, de la generación del trabajo que se ha disminuyo mucho. El comerciante explica que más de 10 años en esta concurrente esquina del centro de Medellín nunca se había presentado este inconveniente. Por eso espera que los encargados de las obras intervengan la zona como se lo prometieron días atrás. Pues que me hagan el favor y me paguen lo más ligero posible, que me desolvieron enero, que no se me entre más el agua, porque yo llevo aquí 10 años y no había ocurrido eso. El hueco de hace una semana ya no está en la esquina, pero Jesús y sus trabajadores siguen secando el agua mientras llegan las soluciones prometidas por los funcionarios que ya conocen la situación.